¿Qué herramientas crees que son imprescindibles que conozca un profesional a día de hoy? ¿Herramientas o algo que digas, esto es imprescindible para un entrenador? Mide aquello que sea medible y haz medible aquello que no lo sea, Galileo. Si estamos hablando de aplicar cargas de entrenamiento y no medimos cargas de entrenamiento, ¿a qué mierda jugamos? O sea, no puede ser. Algo tenemos que medir. No puede ser que vayamos a ojo de buen cubero. No puede ser. Entonces, a partir de aquí, pues claro, mil herramientas. Porque no está solucionada la gran pregunta de cómo se cuantifica el entrenamiento. No está solucionada. No está solucionada todavía. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es lo que se llama un sistema dinámico de caja cerrada, de caja negra. Tú no sabes todas las interacciones que se dan. Por lo tanto, no puedes saber exactamente que si tú aplicas tal carga externa, que la carga externa sí que es medible, vas a provocar exactamente tal carga externa que va a provocar exactamente tal adaptación. Este caminito no es 100% conocido. Es muy conocido, pero no es 100% conocido. Algunos dicen, pues como no lo sé, no veo nada. Error. La mentalidad es, no sé el 100% de las cosas, no puedo controlar el 100% de las cosas, pero al menos controlo lo que puedo controlar. No puede ser que... Y luego hay medios, porque antiguamente, en mi época, no podía ser que no tuvieses un pulsómetro, frecuencia cardíaca. ¿Por qué no puede ser? Pues porque en mi época un pulsómetro era algo asequible y era algo que te da muchísima información. La tecnología va evolucionando y van saliendo otros medios que te dan variables de carga interna. Entonces, a lo mejor, hoy, durante el entrenamiento, a lo mejor el pulsómetro ya no es tan importante y es más importante controlar la variabilidad de la frecuencia cardíaca post-entrenamiento. Ok. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Es... Tengo que saber... Tengo que poder medir. Tengo que poder medir la dosis que te meto y tengo que poder medir tu respuesta. Y si no mido esto, voy mal. Voy mal porque voy totalmente a ciegas. Es que voy totalmente a ciegas. Antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos? Pues, ¿qué podíamos medir? Podíamos medir los kilos que poníamos en la barra. A ojo de buen cubero, podíamos medir la velocidad. Siempre se ha hablado de tiempos, ¿no? De, hostia, bajan dos tiempos, suben uno, ¿vale? Sube explosivo, hazlo más rápido que puedas. Sí, eran unos conceptos cualitativos, pero, bueno, pues, ya podíamos medirlo. Hoy día, ¿esto se puede medir? Es que se puede medir. Un encoder, hoy día te vale... El B2B vale 300 y pico, pero el ADR, o no sé cómo se llama, ¿vale? 200 y pico. 200 y pico, o sea, que dices, hostia, eso es caro. Para un entrenador, no es caro. O sea, como tu herramienta de trabajo, esto no es caro, de verdad. Pues, esto hay que, hay que, si eres serio, pues hay que tenerlo. Esto, o un acelerómetro, me da igual. O la tecnología, o las aplicaciones, o sea, porque tecnologías hay muchas. Las aplicaciones que mediante una cámara, tú sigues autotracking, que es un punto, tienes el espacio calibrado, y, por tanto, sabes la velocidad de ejecución. Pero, hostia, cuantificar la velocidad de ejecución es importante. Que antes entrenábamos bien y no la teníamos, cierto, pero sí que dábamos consignas sobre ello. Pues, hoy lo podemos medir. Hostia, pues mírelo. Porque eso, encima, te permite, bueno, que más interesante que ver la velocidad para cuantificar bien la carga es ver la pérdida de velocidad a lo largo de las repeticiones para no pasarte repeticiones. O sea, esa es la, la, la gran, el gran quit de la cuestión. No entrenar demasiado. La gente, los correciteros estos no lo entendéis. Pero, pero hay que entrar lo mínimo posible, tío. No hay que entrar lo máximo posible. Hay que entrar lo mínimo posible. Entonces, hostia, pues, tecnología se ve mucha. O sea, si te puedes casar con un sistema, con otro o con el que sea, en base a, pues, tus intereses, tus medios, tu logística y también tu presupuesto, ¿no? Claro, yo soy un gran amante de las plataformas de fuerza. Las plataformas de fuerza valen en quintal. No es realista entrenar con plataformas de fuerza. Yo con los datos en la plataforma de fuerza, ¡buah! Hago delicias, pero no, no, no es realista. No, 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 no es realista. Pero, pues, un encoder, pues, un encoder, un encoder... Para el que no lo sepa, ¿cuánto puede valer una plataforma de fuerzas? Aproximadamente. 15.000. ¿Cuánto? 15.000 euros. Más o menos, o sea, porque... Menos, a ver. No, la plataforma de fuerzas vale menos. Lo que pasa es que suele ir vinculada a un software que vale mucho, ¿sí? Y el software permite introducir más sensores. Eso es lo caro. ¿Existe alguna plataforma? No lo tengo mirado, ¿eh? Pero existe alguna plataforma de fuerzas que solo es plataforma de fuerzas y solo te da los datos de plataforma de fuerzas, lo cual no hay esta capacidad de introducir... Eso valdría mucho menos, pero... Es que hubo una época que todo sensor aplicado, biomecánica, tecnología aplicada, lo que sea, era carísimo, pero carísimo. Y hoy día, pues, estamos hablando de que el sensor más bueno que tienes está en el móvil. O sea, solo con tu móvil, pues, ya puedes hacer maravillas. O sea, que la tecnología no es cara, de verdad, no es cara. La gente dice que, bueno, pues, que no quiere invertir y no sé qué más cuántos, pero no, la tecnología no es cara. Hay una aplicación... Uy, perdón. Hay una aplicación que nos enseñaste, que yo la sigo teniendo a día de hoy, que es Firefox. Firefox es una aplicación gratis, que lo que usa, bueno, si lo quieres... Sí, Firefox la desarrolló una universidad americana, por lo cual, que incorpora todos los sensores que tiene tu dispositivo, tu iPhone, tu móvil. Funciona tanto con unos como con otros. Pero, por ejemplo, el del acelerómetro, pues, hostia, es que te da las aceleraciones en los tres ejes, te da la aceleración mixta, o sea, todo metido en la aceleración del dispositivo en general. Te lo exporta perfectamente a varios formatos, entre ellos el Excel. Hay varias aplicaciones que hacen cosas parecidas, pero siempre el problema está en la exportación. Pues, esta Firefox te lo exporta perfectamente y puedes sacar muchas cositas. O sea, es un acelerómetro en tu bolsillo gratis, porque Firefox, también, ¿no?, filosofía universal, libre y gratuito, pues, es universal, libre y gratuita. Y, pues, saber algo de alguna... Pues, sí, sí. Claro. Hace tiempo, creo que fue una de las últimas conversaciones que tuvimos ahí en el grado, estabas hablando... Creo que te ibas a comprar el nuevo iPad. Sí, lo tengo. Ah, sí, sí. No lo tengo aquí, pero, bueno, no lo tengo a mano, pero sí, sí, sí. Está ahí. Y hago una tecnología nueva aquí. Por el LIDAR, sí, sí. ¿Y qué era esto? El LIDAR, bueno, el LIDAR es una tecnología que es el... El LIDAR se parece mucho a RADAR porque RADAR es con radiofrecuencia y el LIDAR va con láser, ¿sí? Él tira un haz, no en una sola mano. ¿Sabes los aparatos que miden distancias con láser? Sí. Sí, vale. Eso tira un tiro, ¿vale? Tira un de esto. El LIDAR tira un haz en 3D, o sea, bombardea todo, ¿vale? Y entonces, claro, todo le vuelve y él sabe exactamente cómo es esta habitación. Sí, claro. Y te lo muestra. Es muy chulo porque te lo muestra a... Te muestra la imagen, ¿no? Porque él puede grabar a la vez que bombardea al LIDAR, ¿no? Te pasa la imagen y entonces te va creando un entramado por colores de profundidad, ¿no? ¿Dónde están las cosas? Pero lo... A ver, esto en el fondo... Oye, que ahora... Para cosas más o menos parecidas, cualquier aparato que tenga más de una cámara, tiene que hacer un falso 3D. Porque solo por tener dos cámaras, tú tienes ya dos perspectivas. Bueno, como los otros ojos. Nuestros ojos son dos y son juntos. Si estuviesen separados, harían mucho mejor el 3D. Pero aunque estén juntos, ya hacen un 3D, ¿sí? Tú ya sabes las cosas a qué profundidad están, gracias a qué? A que tienes dos ojos, ¿sí? Porque uno te da una información, el otro te da la información, y el software más potente que hay, que está aquí, hace el entramado y te gestiona. Entonces, cualquier dispositivo... Lo digo porque... Ah, es que ha dicho el tío este que hay que comprarse el último iPad. No, no te importa. Cualquier dispositivo que tenga dos cámaras, al menos, ya puede empezar a estimar profundidades. De hecho, si te fijas, los móviles que tienen dos cámaras, tienen el modo retrato, que saben perfectamente dónde estás tú, dónde está el fondo, y ya te lo difuminan, y eso lo hacen a la perfección. El líder va mucho más allá. O sea, el líder es capaz de medir al milímetro todo, calibrar un espacio en nada. Con el líder y sin el líder, ¿eh? Solo por tener varias cámaras, ya se puede juzgar profundidades, a la que puedes juzgar profundidades, y le generas un algoritmo, una aplicación del Carlos Basalobre, que es el mock-up, o my-mock-up, o my-cap, bueno, es de captura de movimiento. La más chula es el movimiento libre, ¿no? Porque hay una de sentadillas que se especifica para sentadillas, pero el movimiento libre, tú estás filmando a alguien, y aunque no tengas el líder, ¿eh? O sea, solo por tener dos cámaras, él ya te encuentra, hombros, cabeza, te encuentran los puntos articulares, y te los va mostrando, ¿sí? Conforme tú te vas moviendo. Eso significa que realmente te estás haciendo una captura automática sin marcadores, ¿sí? Y es la leche esto, ¿eh? Esto antes era... Esto eran 80.000 euros de software, ¿eh? Para hacer esto. Con el líder esto se podría hacer mejor. Claro, Carlos Basalobre entiendo que decidió no depender del líder, porque, bueno, hay muy pocos aparatos que hoy día tengan el líder, pero dos cámaras lo tienen casi todos. Y realmente va bien. Yo creo que falta... A ver, yo no lo... Me sabe mal ahora, Carlos Basalobre, perdóname. Yo no lo usaría para investigación, pero como feedback automático es súper potente. O sea, porque, por ejemplo, tiene un modo sentadillas... No quiero hacerle llevar a publicidad, ¿eh? Pero tiene un modo sentadillas, tanto frontal para el valgo, como sagital para la profundidad, que tú le dices, mira, quiero que las sentadillas bajen a 110 grados, ¿no? Por decir algo. Y el tío te encuentra los puntos y tú vas bajando y cuando bajas a 110 grados te pita. Pip, pip, pip. Hostia, ¿tú sabes el biofeedback automático que es esto? Esto es muy potente para una persona. Primero porque se ve, ¿sí? Sin tener que estar mirando a un espejo. Primero porque se ve. Y la otra es porque le puedes dar ahí un... Bueno, pues esto van a ver los segmentos y ves auditivamente, oye, si estás llegando al objetivo, no llegas a lo objetivo. Esto es muy potente. Claro, se me ocurre con esto, yo que sé, análisis de la marcha y cosas de... Todo lo que yo os comentaba, ¿no? A día de hoy lo más barato es ir al Kinovea, pero eso hay que grabar, no sé qué das cuando. Pues si empiezan a salir aplicaciones, he visto otras, ¿eh? También, no sé qué, tracking, no sé qué, que también hace un poco... Bueno, pues te hace un autotracking de una pesa y también te dan ahí muchísima información. Esto, la tecnología hoy te lo permite. Es que lo que tenemos en el bolsillo es una pasada. Lo usamos para el Tinder y poco más, pero es una pasada, ¿eh? Sí. Bueno, y ahí tienen muchísimas aplicaciones. Robert, quiero generar un poco de debate hoy. Quiero hacer un poco de mainstream. Vamos con el tema doping. Es que pensé en ti porque una vez que...